Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus. Hoy presentamos La mala nutrición influye en alto número de decesos por COVID, dice la Secretaría de Salud. La nota está escrita por Ángeles Cruz Martínez y fue publicada en la jornada el lunes 24 de agosto de 2020. La evaluación de la mortalidad por COVID-19 debe considerar, además de los números, la historia nacional de 40 años de un grave deterioro en las condiciones de vida para la mayoría de la población, la concentración de la riqueza, desigualdad social y un perfil de malas condiciones de salud causadas por el consumo de productos ultraprocesados, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. El funcionario comentó lo anterior respecto a los 60.480 defunciones que se alcanzaron ayer luego de que se confirmaron 226 fallecimientos entre sábado y domingo. En tanto, el registro de casos llegó a 560.164 por los 3.947 incorporados en dicho lapso. Insistió en que desde hace por lo menos tres lustros, la mitad de los 350.000 muertos que se registran cada año en el país se asocian con la mala nutrición que provocó el desarrollo de diabetes, hipertensión arterial, afecciones cardiovasculares, cáncer e hígado graso. Esta última representa la cuarta causa de mortalidad en México, subrayó. En todos los casos, hay una relación directa con el consumo de alimentos ultraprocesados que contienen altos niveles de azúcar, sal y grasas. También influyen las diferencias en el acceso a servicios de salud en zonas urbanas y rurales, así como las condiciones de pobreza en que vive la mitad de la población. En las áreas rurales, puntualizó, las personas tardan horas para llegar a las unidades médicas para la atención de sus enfermedades, incluido el COVID-19. Hay una barrera de acceso como resultado de 40 años de construcción de la desigualdad y no es descabellado recordar que en ese deterioro de servicios de salud estaba muy presente la corrupción. Con ese escenario llegó la pandemia del coronavirus y por eso me parece un tanto desafortunado que la profundidad del análisis sea tan escasa y sea el fenómeno efectista de la primera plana con el número o esa versión simplista de querer encontrar en el hoy las causas y los efectos de la mortalidad del COVID-19. Reiteró que el principal objetivo del plan de manejo de la pandemia ha sido acelerar la disponibilidad de camas generales de hospitalización y con ventilador. Ayer reiteró que la curva epidémica de México ha sido plana respecto de Perú, Brasil, Argentina y Estados Unidos. En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, Gadi Izabiqui, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, comentó sobre el incremento de complicaciones por COVID-19 en personas que tienen un consumo nocivo de alcohol y de tabaco. Producción Grupo de Estudios Ambientales Selección Lectura de Textos y Realización Marco Díaz León ¿Cómo se puede ver? Gracias.